En el marco de los festejos del Día de la Madre Tierra, se reunieron voluntades y diferentes representantes de instituciones gubernamentales, así como organizaciones, asociaciones, secretarías y académicos en el tema de ambiente y desarrollo sustentable, además de la visita de estudiantes universitarios, destacando la participación de niños de nivel básico. En el evento por el que se fortalece el valor al respeto y conciencia al medio ambiente, proyecta talleres, presentación de productos orgánicos, visita del invernadero universitario, así como ponencias en el tema de educación ambiental y clases de yoga. Claro, estamos muy contentos la Federación de Estudiantes de que por cuarto año consecutivo estamos haciendo estos trabajos en pro de conciencia hacia nuestra Madre Tierra, hacia aspectos ecológicos, todo lo que tiene que ver con educación ambiental. Estamos a tiempo de poder revertir y la única manera para lograrlo bueno es siempre la conciencia. Si logramos despertar la conciencia de los millones y millones de habitantes que tiene este hermoso planeta, vamos a lograr poder revertir ya los estragos que estamos viviendo en los últimos días y que Nayarit no ha sido la excepción. En ese tema, el secretario estatal anunció la firma de convenio con la UAN en el tema del medio ambiente a finales del próximo mes de mayo. Estoy muy contenta de ver toda esta energía, estas ganas de cuidar nuestra Madre Tierra, creo que todos tenemos la responsabilidad, la obligación porque todos vivimos en este planeta, no tenemos otro planeta donde mudarnos, entonces muy contenta de tantas cosas que se están haciendo y que día a día no queda de otra más que la conciencia ambiental. Con imágenes de Fabiana Riola reportó para Nuestro Tiempo, Blanca Elena Díaz.